Convierte hoy mismo tus fotos o imágenes en una obra de arte con la ayuda de la inteligencia artificial. Agarra tu mejor imagen, agregale un filtro de inteligencia artificial y transfórmala en una obra de arte en cuestión de segundos. La herramienta de inteligencia artificial que utilizaremos el día de hoy es gratuita y muy fácil de usar y te permitirá hacer volar tu imaginación. Quédate hasta el final del video para que veas una sorpresa. Hola, soy Eduardo Miranda y esto es Hub Educativo. Empecemos. En esta primera parte vamos a utilizar una imagen generada por la inteligencia artificial y le vamos a agregar varios filtros para convertir esta simple imagen en una obra de arte. La herramienta de C-Art tiene más de 21 diferentes filtros, así que te invito a probarlos todos y cuéntame en los comentarios cuál es tu favorito. Vamos ahí. Muy bien, en esta primera parte pues lo primero que vamos a hacer es ingresar a la herramienta de C-Art. Les he dejado yo el link aquí abajo en la descripción de mi video para que ustedes pues dándole clic ingresen directamente a la plataforma en la que estoy yo en este momento. C-Art es una herramienta gratuita y los invito a probarla ya que ustedes pueden ver todas las ondades y todas las herramientas internas que tiene justamente C-Art. Bien, estando aquí en C-Art, como ya lo dije, vamos a utilizar para este primer ejemplo una imagen creada por inteligencia artificial. Así que voy a tomar una aquí donde dice belleza realista, le voy a dar clic y dentro de estas imágenes yo he seleccionado la que ustedes ven en pantalla. Ahora le voy a grabar en mi computadora. Listo. Y una vez que ya está grabada, volvemos a la pantalla principal de C-Art. Muy bien. Estamos aquí en la pantalla principal y lo que vamos a hacer ahora es ir aquí donde dice Swift AI. Le vamos a dar clic. Y dentro de Swift AI se van a abrir estas cuatro herramientas. El día de hoy vamos a ir específicamente a utilizar esta, que son los filtros de inteligencia artificial. Vamos a ingresar y vamos a cargar la imagen que nos acabamos de bajar. Muy bien. Entonces hemos ya cargado la imagen y la intención es ahora ver cuál de estos filtros que están aquí. Ustedes pueden ver aquí que hay destacados, los últimos, hay animados, hay estudio. Si ustedes siguen más acá tienen arte digital, tienen cómic, tienen pintura al óleo y muchos más. ¿Ok? Vamos a comenzar por uno. Vamos a ir justamente a este que dice Ilustración Infantil. Le vamos a dar clic. Y automáticamente vamos a darle aquí donde dice Comenzar a Generar y esperamos los resultados. Muy bien. Tenemos los resultados. Esta es la imagen original que ven en pantalla. Y nos ha dado tres imágenes adicionales con el filtro de Ilustración Infantil. Esta es la primera. Esta es la segunda. Y esta es la tercera. ¿Sí? De las tres que nos ha sacado, me parece que la más parecida es justamente esta última. Así que me la voy a bajar para guardarla y al final ver los resultados. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a seleccionar otro filtro. Por ejemplo, podemos acogerte que dice Acuarela. Le vamos a dar clic a Acuarela. Y vamos a comenzar otra vez a generar. Esperemos los resultados en un segundo. Muy bien. Tenemos los resultados. Ven ustedes en pantalla la imagen principal. Tenemos una variación que nos ha dado. Una segunda variación. Y una tercera variación. Tomando en consideración que esta es la imagen principal, me parece que entre la segunda o la tercera son las mejores. Me voy a quedar con la segunda, la voy a bajar y la voy a poner para ustedes para ver los resultados al final. Muy bien. Ahora vamos a irnos, por ejemplo, a lo que dice Arte Digital. Y vamos a tomar un nuevo filtro. Podría ser este que dice aquí Chica Rubia o inclusive este que dice acá Arte Pop. Vamos a intentar con este. Y le vamos a dar Comenzar a Generar. Ahora esperemos los resultados en un segundo. Muy bien. Tenemos los tres resultados. Ven ustedes en pantalla la imagen principal. Vemos una variación 1 de Arte Pop, variación 2 y una variación 3. Creo que me voy a quedar con la primera. La voy a bajar. Y nos vemos en un segundo para continuar con el siguiente ejemplo. Bien. Ahora vamos a continuar. Y me voy a ir a Estudio. Y en Estudio voy a tomar uno más. Podría ser este que dice Costa o Este. Le vamos a dar clic. Y le vamos a mandar a Generar. Esperemos los resultados en un segundo. Muy bien. Tenemos los resultados. Ven ustedes aquí la imagen original. Y tenemos las tres variaciones que nos ha dado el filtro. Esta es la 1. Esta es la 2. Y esta es la 3. Me voy a quedar con la 2. La voy a bajar. Y nos vemos con los cuatro resultados de los cuatro filtros que hemos hecho en un segundo para poder compararlos y analizarlos con ustedes. Ahí nos vemos. Si te ha gustado el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más videos, tutoriales y cursos online. Bien, 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 bien. Tenemos ya los resultados. Ustedes podrán ver que aquí está justamente a la izquierda la imagen original. Y tenemos cuatro resultados de los filtros que hemos aplicado. Ilustración infantil, acuarela, arte pop y costa oeste. ¿Qué es lo más importante de los filtros? Lo más importante es que los filtros mantienen algo que dentro de la herramienta de Seagart se llama Control Net. Eso significa que la postura de la persona o de la chica o de la imagen es siempre la misma como ustedes podrán notar. Tanto la cabeza, la cara, las manos, los brazos, las piernas son siempre muy parecidas porque lo que hace el filtro es simplemente darle una variación a la imagen pero tomando como base o como referencia justamente la imagen que hemos puesto obviamente como base. ¿Ok? Entonces, otro tema importante es no se alcanza a ver mucho pero la imagen original tenía varios grafitis y cada una de las réplicas que hay con los filtros que hemos hecho también tiene su grafitis. Ambas tienen, todas tienen las camisas blancas, los llores azules, inclusive estas medias y como se darán cuenta dentro de la camiseta blanca hay una especie de grafitis. Eso significa que obviamente el filtro funcionó muy bien. ¿Sí? Nos ha dado una variación muy interesante y ustedes pueden, con estos filtros una vez que han creado una imagen de inteligencia artificial en vez de utilizar un nuevo prompt para variarla pueden ir directamente a filtros y cambiar la imagen obviamente de una imagen original a una obra maestra para que ustedes la puedan utilizar en un video, en una animación en una historia, en un cómic o demás. Continuemos, nos vemos en la segunda parte del video. En esta segunda parte vamos a utilizar una foto real y le vamos a agregar varios filtros y veremos los resultados al final. Verás lo potente que es esta herramienta también con fotos reales. Vamos ahí. Muy bien, para esta segunda parte de este video, tutorial he subido una foto mía una foto real ¿Sí? Nada de inteligencia artificial una foto la he convertido en PNG o en JPG y la he subido aquí a la herramienta de Cigar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo voy a utilizar el filtro de cartoon luego un filtro de vaquero luego un filtro de cómic tradicional y finalmente uno de cyberpunk. Voy a comenzar por el de cartoon que está aquí le vamos a poner generar y esperemos los resultados en un segundo. Excelente ya tenemos los resultados aquí está mi imagen original tengo una variación la número 1 una número 2 y la número 3 por el gesto que tengo en la imagen original aunque no es exactamente el mismo me voy a quedar con la imagen número 2 la voy a bajar y vamos a continuar con el filtro de vaquero nos vemos ahí en un segundo. Bien ahora vamos a hacer lo mismo con el filtro de vaquero aplastamos filtro de vaquero se borran los anteriores y ponemos comenzar a generar nos vemos ahí en los resultados. Muy bien tenemos ya los resultados original opción 1 opción 2 y opción 3 me voy a quedar con esta última voy a bajarla y voy a correr ahora cómic tradicional y cyberpunk voy a bajar los resultados y nos vemos en un segundo para comparar los cuatro filtros de mi foto ahí nos vemos muy bien muy bien aquí están pues los resultados de los cuatro filtros que hemos utilizado como ven ustedes a la izquierda está la imagen original y los filtros de vaquero cartoon cómic y cyberpunk como lo dijimos anteriormente pues mantiene justamente el control net de la imagen se dan cuenta la ropa es muy parecida lo que cambia es la cara el pelo el dedo señalando hacia adelante se mantiene justamente en la imagen original pues se ve atrás una ventana y un muro y que de una u otra forma ha replicado en todas las imágenes realmente la consistencia es muy buena y por eso insisto el uso de los filtros en imágenes creadas con inteligencia artificial e incluso en fotos en jpg o png puede ser muy útil para nuestras creaciones nuestros videos nuestros cómics ¿verdad? y para cualquier otro uso que nosotros tengamos en mente vamos a ir a la tercera parte del video donde les he preparado una sorpresa espero que les guste ahí nos vemos si has llegado a esta parte del video te voy a mostrar una sorpresa con el uso de personajes consistentes y agregando filtros de inteligencia artificial que te permitirán crear imágenes animadas historias o videos de inteligencia artificial con voz y música vamos ahí muy bien hemos llegado a la parte final y es una sorpresa importante que les he preparado me gusta siempre terminar con algo interesante y creo que el concepto de personajes consistentes cae perfecto para este ejemplo pues tú le pides a la inteligencia artificial que con el mismo rostro te creo varios personajes en diferentes poses ropas ¿verdad? y miradas aquí te dejo un link para que veas el tutorial completo de personajes consistentes que preparé hace unas semanas por si te interesa bien continuemos ahora tenemos ya las cuatro imágenes de este personaje consistente creado con inteligencia artificial y lo que voy a proceder hacer es que para cada una de esas cuatro imágenes le voy a dar dos filtros y al final veremos los resultados ahí nos vemos hoy me enteré que tengo unas gemelas definitivamente somos igualitas a chi es que el uso de la inteligencia artificial para crear personajes consistentes es lo que está de moda pero además agregarle filtros y crear obras de arte eso sí es espectacular arriba la y a estoy seguro que este tutorial ha sido de gran utilidad para ustedes así que míralo las veces que desees gracias por tu like suscríbete al canal y deja tus comentarios soy Eduardo Miranda y esto es Job Educativo